Buenas, vamos a dar unos minutos para que entran los demás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 decir mayores o iguales a mil puede ser que esté un valor de mil pesos ahí no hay ningún problema no lo hay puede ser menores o iguales a mil no hay ningún problema ahorita sólo tengo el mouse y todos los precios distintivos a mil ok cuando digo eso es distintivo que que no hay ninguno no tengo cinco registros estamos fácil va y así como sólo relacionados los los operadores relacionales no tenemos dudas ahí va bueno bueno entonces vamos a seguir bueno hoy no quieren hablar muchachos vamos bien dice ok ok permítanme ok Ok, sigamos Entonces ya vimos como hacer comparaciones Ya saben que usamos los valores Los operadores de relación para comparar un valor que nosotros queremos determinar Si precio es más o menos a 1000, si es menos a 1000, etc Entonces siempre vamos a usar esos tipos de datos, operadores lógicos para que nosotros podamos trabajar eso Ya después de eso vamos a ver como modificar un registro de una tabla Y como borrar un registro de una tabla Ok, en Apex, permítanme, en Apex es lo mismo muchachos, eso es de los modificadores, eso es lo mismo Ok, ya me había olvidado Bueno, con la Application Express es lo mismo Se escucha ahí el fondo de la música, del ruido Vamos a evitar Entonces tenemos los comandos SQL Y por ejemplo seleccionamos Asterisco front Empleado Donde En el salario Sea mayor a 1000 Ok, pues no sé si tengo empleados con salario mayor a 1000 O sea, no existe la de salario Solo permítanme que no sé Que tablas son las que tengo, la verdad no me acuerdo Vamos a ver si tengo una que puedo calcular precios Porque tengo un montón de tablas Ah, tengo la de artículos De hecho Sí, tengo la de artículos Ok Entonces vamos a poner En la tabla de artículos Donde el precio sea mayor a 1000 Ok El precio sea mayor a 1000 Para que me dé todos los artículos que tengan ese tipo de precios Y si ustedes ven Tengo cuatro Laptos de tal De 16.000 De 18.000 De 18.000 Y etc Puedo poner los menores Como había dicho anteriormente El mouse Puede ser Distintos a 1000 Ningún problema Y así sucesivamente Ustedes pueden poner La función que ustedes ocupan Para buscar los datos que Que a la tarde ustedes están interesados en buscar Ahora vamos a ver lo que es borrado de registro Y modificado de una tabla Para modificar un registro Y actualización de una tabla Primero tenemos que poner el set El auto El set Al SQL Y un bajo Save 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 update Tenemos que desactivarlo Igual a cero Ok Para poder nosotros Actualiz Modificar nuestros datos Activamos el save update a cero Y Set El auto Commit Para que No se registre Ningún Valor Automáticamente Entonces ya le damos al auto Commit Y ya tenemos desactivado esto Va Desactivamos Las siguientes funciones Con el fin De Modificar Y editar Tabla Ok SQL Save update En cero Y auto Commit En cero Ok Ya hecho eso Nosotros vamos a ver la sentencia delete Ok Entonces La sentencia delete Funciona de la siguiente manera Si yo quiero borrar Todos los registros De una tabla En jdk Para mac Ahorita jdk Vamos a ver Donde está el de mac Linus Linus Aquí está el instalador Donde está el de mac Donde está el de mac Por el drive Ok Más Aunque Es ok seguimos entonces para borrar toda la información de una tabla se usa lo que es delete ok y el nombre de la tabla sería por ejemplo artículos lo mismo que está aquí va ver from artículos perdón, me comí el from el from artículos ok si yo uso esta sentencia si usamos esta sentencia borramos todos los registros ok entonces yo ejecuto esto se me borraron los registros de artículos doy un select asterisco from artículos para verificar si se me borran los registros y listo acá listo, ya no tengo ningún registro voy a hacer un rollback para para recuperar mis datos ok ya hice el rollback vamos a ver si ya puedo recuperar mis registros y ahí estamos ok mientras no le de commit no se me van a borrar mis datos ahí los va a tener reservados ¿estamos? ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿estamos bien? clic doqui doqui entonces vamos a voy a subir ahorita al drive eso permítame para que lo vaya confirmenme en que carpeta tenemos nuestros archivos muchachos no me acuerdo en que carpeta los tengo en mysql va en herramientas de clase va igual le va a pagar el link le voy a subir el archivo entonces si herramientas de clase es ok gracias entonces aquí voy a poner el de Mac ok ahí va a subir Johnny ok doqui no le paso el link no me preocupa iBoost KJDK para Mac sale como DMG entonces para yo borrar un registro específico y que no se me borre los registros todos siempre uso el delete from artículos pero con una cláusula web especificando ¿dónde va? delete from artículos donde el ID de código o código mejor dicho aquí código sea igual a digamos que voy a borrar y el número 3 la impresora G320 entonces busco el código de esa que sería el KID 4 entonces pongo 4 ok borro el registro y selecciono la data de artículos a ver si está y si ustedes ven el registro 4 no existe ok entonces yo le voy a dar un rollback para recuperar mis datos porque todavía no quiero borrarlo solo era para mostrarlo y ya recupero mi ejercicio entonces voy a darle un commit para guardar todo cambio por cualquier cosa para que los cambios sean permanentes porque nunca sabe y pregunto ¿estamos bien con el delete? sí estamos bien fácil va va bien entonces vamos con el update entonces vamos a actualizar un dato entonces para actualizar datos para actualizar datos se usa la siguiente sentencia ok entonces viene lo que es update el nombre de la tabla en este caso artículo y set precio vamos a cambiar el precio del mouse el mouse más o más más que el número de datos que el 5 precio a 250 donde el id del código o el código sea igual a 5 ok ahora pero antes de esto antes de usar un web para actualizar todos los datos de una tabla se usa la siguiente sentencia yo si uso esta sentencia a todos los artículos le vamos a poner un precio de 250 ok ya se arregló eso muestro mi tabla de artículos y ustedes ven el precio de todos mis en mis productos de 250 y no es eso lo que yo quiero hacer yo tengo que especificar ok yo tengo que especificar con un web el precio donde yo voy a modificar en este caso vamos a modificar el mouse que es el código 5 a 250 ok entonces por eso pongo el código 5 ustedes van a ver aquí ok y ese 150 lo vamos a ir a modificar entonces yo le doy commit voy a ejecutar el artículo update ya se me actualizó ok vamos a quitar este para actualizar un registro en específico que hace lo siguiente lo siguiente ok y ahí está ok ya se me actualizó el registro S voy a seleccionar la tabla de artículos y ya actualizado me aparece con 250 entonces yo digo bueno yo creo que lo va a dejar así el precio del del mouse ya no va a ser 150 y no va a ser 150 entonces le doy un commit para que se realicen los cambios permanentes entonces ya cuando hice esta actualización y le di commit ejecuté commit estoy haciendo el cambio permanente aunque yo hago un rollback no va a poder recuperar el valor de 150 va a estar como 150 250 ok ok entonces vamos a Apex ok vamos a Apex queda un minuto y vamos a intentar hacer lo mismo ok entonces ya sabemos que si queremos delete rom rom usuario y pongo esta sentencia me borra todos los registros pero voy a hacer un rollback vamos a ver si me lo agarra no voy a tener que volver a ingresar ok b usuario digo artículos usuario me acostume artículos ok doy entonces vamos a ejecutar la tabla de artículos y se borraron los cinco filas voy a hacer un rollback ahí dice cinco filas suprimidas entonces se hizo bien voy a hacer un rollback ya miren dicen no puedo confirmar dice la sentencia rollback no es aplicable a todas las sentencias confirmadas automáticamente básicamente lo que yo hice fue borrar toda mi información from artículos entonces esto es bien delicado ok bien delicado esto en Apex ya no se encuentra en ningún registro sin embargo creo que tengo el historial de ingreso de registro de este ven SQL guardado tengo ingreso de registro de artículo para volverlos a ingresar ok por eso es bueno guardar los datos que ustedes ejecutan para ir haciéndolo entonces una manera de borrar los registros creo que los registros es por bloque cosa que todavía no no se no se ha visto en clase en Apex pero y aquí creo que si me va a permitir hacer un rollback ok entonces que hago primero borra la sentencia de libre artículo y después le hace un rollback como que deshace esta función pero vamos a verificar si me lo permite hacer eso el rollback select asterisco from artículos a ver si se en verdad se borraron creo que con el bloqueo que no no entonces no está bien complicadito no importa entonces si ustedes van a usar el dirip en Apex tengan mucho cuidado no vayan a ahorrar todos los registros ok siempre guarden el el SQL que ustedes van a ocupar para ingresar registros para que no se compliquen la vida y que ya tengan todo prevenido no voy a prevenir que lamentamos a mi como no me duele esa tabla entonces yo no me preocupo vamos bien hasta ahí si todo bien entonces vamos a hacer un update con el update trabaja de la misma manera se lo cambia entonces update artículo y set precio 250 donde el código sea igual a 5 ok este es el del del mouse y miren se actualiza una fila entonces voy a dar select asterisco from artículo y le doy ejecutar y vamos a ver si se puso 250 el código 5 del mouse y aquí está lo mismito ok vamos bien va recuerden que a las 7 les toca trabajar en grupo les voy a dar una hora para que vayan trabajando en grupo para que vayan practicando vayan haciendo el código y le creando la base a todos los que ya terminaron entonces vamos avanzando aquí 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 entonces ya vemos cómo borrar un registro y cómo ingresarlo el problema con Apex es que tiene auto guardado activado y eso no se puede desactivar ya sabemos cómo modificar una tabla ahora vamos a ver cómo es un valor por defecto un valor por defecto es un valor que usted le puede ingresar un que si yo creo una tabla X por ejemplo ya está ok 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 permítanme ok 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 compartir ok ok ya ya Johnny ya subió ahí está busque el que dice no descargue toda la carpeta solo busque el que diga eh ya le digo que se llame con este mismo nombre BJDK11 OSX por 64 BIN de MG ok BJDK11 012 de OSX ese es de MAC ok 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 no hay problema el valor por defecto lo vamos a ir haciendo cuando crea una tabla entonces vamos a crear una tabla X va entonces vamos a crear crear tabla tabla vamos a poner días ok y vamos a ver solo esto es un ejemplo y vamos a poner la columna día VARCHAR 2 el default y el valor de default que podría ser ok eso es todo solo es para ir explicando voy a ejecutar voy a tirar el error porque aquí tengo que poner en comillas simples ok 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 vamos a ver vamos a ver ahora si aquí no me está viendo el paréntesis izquierdo vamos a intentar lo mejor en mysql create table día punto coma entonces vamos a poner día VARCHAR y ponemos default y ponemos lunes ok 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 vamos a ponerle 10 creo que es por eso vamos a ponerle 20 no se cuantas letras tiene vamos a ver si es por esto necesito un tamaño y aquí vamos a ponerle tal vez por el tamaño este vamos a ver si ahí me crea ahí se creó la tabla muy bien entonces si se ocupa un tamaño entonces para poder crear un default tenemos que poner el tamaño del VARCHAR del VARCHAR para evitar el problema entonces ejecutamos esto y se creó mi tablaría entonces yo voy a ingresar datos inter intu tabla entre días perdón values y vamos a ver si me ingresa este valor y ya se me agregó ok entonces voy a ver el select de acá take off from día y vamos a ver cuál es mi primer registro y ahí está lunes aquí no ingresa nada está vacío el campo ya vieron va como solo es un campo de una columna no justo hay que poner día sola y lo más lunes entonces ya después tengo que agregar martes como miércoles aquí va a tener comida siempre miércoles después dejo un espacio en blanco para que me ponga lunes otra vez y voy a hacer otro para estar verificando lunes martes miércoles jueves y viernes vamos a ingresar registro ok quien me dice que no marca vamos a ver tal vez ahí ingresa ahora sí vamos a verlo seleccionando el día lunes martes miércoles jueves aquí hay un problema como estoy ingresando varios registros aquí no puedo dar valor nulo en la tercera columna ok entonces voy a hacer un rollback este es el rollback aquí no lo veo voy a hacer un rollback y lo voy a ejecutar ok dice que me tira el problema entonces no puedo ingresar datos múltiples solo individuales ya individuales de una tabla con un registro ok por ahí sí pero no importa ok como un valor default me va a dar lunes el detalle con esto es el siguiente muchachos si ustedes no saben qué valor va a ir en una columna pero saben que a futuro la van a usar mejor usen un valor default digan ah bueno supongamos que en una tabla de empleados hay gente que nos acaba a contratar pero dependiendo del tipo de trabajo se le va a pagar diferente a la persona pero no sabemos de qué área la van a contratar entonces como valor de default o predeterminado le pueden poner un salario mínimo ok mientras se refleja los asuntos de lo que puede ser de lo que podría ser el valor de lo que va a ir ganando cuando ya sepa qué es valor lo que va a ganar la persona eso les de actualizarlo y ya eso es todo ¿entendido? ¿estamos bien? sí sí todavía líquido ok ok entonces vamos a seguir no solo son valores tipo son cositas chiquitas que van a ir usando igual este aquí select lo mismo ve insert intu el intu día value y paréntesis le doy a ejecutar falta una expresión por eso es que no me lo agrega vamos a ir viendo cómo modificar tebles que ahorita no tengo ganas de inventar ahorita no tengo ganas de inventar hoy ando con que no quiero inventar okidaki bueno vamos a ver un atalar ah no creo que no tenemos artículos entonces ahorita vamos a borrar vamos a ver creación de índices no eso casi no me voy a explicarlo porque se hacen automáticamente recuperación de registro aleatorio tampoco ahorita no vamos a ver eso agregar un campo a una tabla con artes table eso si nos va a servir para lo que es comando sql esa tabla día la vamos a ir agregando una columna ok entonces vamos a entonces usamos la sentencia alter table va que es la alter table y agregamos el nombre de la columna y tal día ok alter table sería día y y add column número number que sea de 3 ok eso es todo alter table día a column número 3 de 3 tamaño de 3 entonces vamos a ejecutar la sentencia ok dice que el instinto no es válido vamos a ver vamos a buscar en google alter table bueno apex casi no uso apex ok doki alter table vamos a ver que es lo que estoy haciendo más ya no hay un ejemplo bien explicito explicado de acá alter table no ve la tabla el tipo la da play construcción pero esto es más obligatorio no sé por qué no me lo está leyendo voy a poner una sola línea que a veces esta onda no me la reconoce bueno no me está dejando vamos a ver si me lo deja en mysql tomo en mysql en lo que trabajo entonces vamos a hacer alter table aquí si me lo hace sin problema que no me por lo que me gusta este de acá no andate con tanta cosa día ve el número vamos a ver si este si me lo ejecuta miren que les voy a decir algo este no tiene ningún problema permítame hay un número ah no es que le hizo doble es que está andando tiene que decir que tengo un problema con este que me hace doble click ya no me sirve este mouse aquí ya se creó la se creó la tabla por los números yo lo estoy trabajando estoy trabajando necesitamos día siempre me intervienen cuando estoy trabajando entonces vamos a seleccionar día ahí está el número bueno listo ya hecho se agregó una tabla sin ningún problema este es que se hizo doble click solo entonces ya se agregó lo que es la la columna la columna que vamos a agregar no sé por qué aquí no me está reconociendo number número no sé por qué no me está agarrando anda en cero conmigo este bueno no quiere trabajar conmigo bueno vamos a ver si lo podemos hacer de la otra ok ahora ahí sí que miren que no me agarra este de aquí bueno entonces la otra manera que ustedes pueden usar es esta alter table entre paréntesis y las columnas que se van a ir agregando ahí sí me modificó la tabla alter table díaz y agrego la columna y con el tipo de dato de la columna ok alguna pregunta hasta ahora ninguna tiene una no ni una ninguna correcto muy fácil va esperen cuando les haga las consultas a ver si es cierto que es tan fácil entonces seguimos pues ya nos quedan 12 minutitos ya los voy a poner a trabajar no me preocupe vamos a los siguientes ya podemos agregar una columna como borramos una pues no solo ponemos draw table y el campo draw table el nombre de la tabla y borramos el el campo que queremos eliminar es lo único que se hace ok pero esto no lo utilizamos mucho no lo utilizamos mucho entonces este lo vamos a a capiar vamos a ver borrado ahí dice no control de flujo si claro por ahí no vamos más adelante ok ok lo que yo quiero que ustedes manejen ahorita es este de aquí los 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 yo casi no uso miren casi esto va dependiendo de cómo lo utilicen ustedes pero yo prefiero que ustedes usen el inner join para serles sinceros quiero que ustedes trabajen lo que es el inner join o con los alias no eso ahorita lo voy a explicar los alias con los inner join pero yo quiero que ustedes usen más el inner join porque el inner join es como todo join es como todo join solo que no me pone los registros que no son coincidentes de una tabla con otro todos los coincidentes se van a mostrar porque este es el que más se usa ok el que más se usa ahora si usted está buscando datos que no coinciden o sea que usted está buscando registros que no coinciden ustedes utilizarían el left o el right join dependiendo del tipo de tabla que ustedes quieren sacar la información ok si usted saca la información del left join está sacando información de la tabla A y si usa un right join está utilizando la información de la tabla B o sea que si usted usa un left join va a mostrarle todos los registros incluyendo los que no están en la tabla A que no tengan coincidencia con lo de la tabla B ok va a mostrar todos los registros de la tabla A incluso los registros que no coinciden con la tabla B ok y se versa para el right join si usted busca todos los registros de la tabla B que coinciden y no coincidan con la segunda tabla se los va a mostrar en todo de acá ok esto del cross join natural join en el cross join no lo vamos a utilizar este el cross join es un join de cartesiano y el natural join es una unión natural cuando ya se sabe que que tanto la tabla A como la tabla B comparten una tabla una columna en común y hace una unión natural ok pero en lo personal prefiero que use un inner join entonces vamos a hacer hacerlo de dos formas ok lo vamos a hacer de la forma larga y de la forma chiquita ok entonces hoy vamos a usar la tabla los registros esos de como se llama de artículos y y que el otro fabricante va entonces vamos a seleccionar va de lec vamos a unir a dos tablas vamos a seleccionar el el nombre del artículo el precio del artículo y el nombre del artículo del fabricante ok estamos tenemos que ver las columnas que tenemos nosotros acá entonces tenemos la de artículo que tenemos la columna de nombre nombre artículo el nombre del artículo el precio pero tenemos la de fabricante que si tenemos vamos a ver como tenemos si tenemos nombre ok si ustedes no le pusieron nombre no hay ningún problema ok ay Dios mío esto entonces seleccionamos esas dos tablas from artículo vamos a hacerlo sin join ok estamos y fabricante ahora vamos a ponerle un alias ok entonces vamos a poner aprender a poner alias en columna para poner alias en columna se usa la sentencia A entonces ponemos nombre el artículo nombre artículo aquí vamos a ponerle precio A precio artículo vamos a darle un enter aquí y al nombre de fabricante le vamos a poner un alias de nombre de fabricante ok así se pone así se pone así se le pone alias a las columnas ahora como le ponemos alias a las tablas a diferencia de las columnas a las tablas no se necesita poner la sentencia A sino el alias que le va a acompañar en este caso vamos a usar la letra A y fabricante la letra B para decir o tabla A tabla A y tabla B ok para que usted vaya entendiendo si nosotros ponemos un alias a una tabla tenemos que asignárselas acá también ok antes de la columna usted pone tabla A porque esta es míreme que ahí lo pones tabla A punto nombre yo lo pongo en nombres largos usted le puede poner cualquiera tabla bajo A punto nombre no sé qué estoy haciendo ok control ok pensé que estaba poniendo más ponemos nombre de la columna ahí tabla A punto nombre como nombre el artículo aquí ponemos lo mismo donde dice precio entonces tabla A siempre en la columna antes de la columna se pone el alias de la tabla y y a esta le ponemos tabla B porque esta es referente a la tabla a la tabla fabricante ok entonces de la tabla A que es de artículo va a tomar el nombre del artículo y se va a llamar nombre artículo la columna de la tabla E A también va a tomar la columna precio y la tabla B el nombre hasta ahí vamos bien si dije la columna izquierda del navegador disculpe ahí la eso se me responda si si gracias ok ok este lo voy a quitar ok ok entonces ahora ya destinados los alias nosotros tenemos que especificar recordemos esto es una unión a puro select y web ok entonces nosotros decimos donde la tabla A punto código sea igual bueno aquí es fabricante va alguien tiene la tabla voy a buscar yo creo que la tengo vamos a ver la tengo ya impresa pero es bueno tener la imagen ya la ya como no la tengo ustedes la tienen va entonces dice que el el código de fabricante es la llave primaria de fabricante en artículos entonces la tabla A que es fabricante ve artículos aquí pongo tabla A y la columna fabricante tiene que ser igual a la tabla B punto código ok esta es mi llave poranea en fabricante en la tabla artículos que pertenece a la llave primaria de la de la tabla fabricante en código estamos vamos bien hasta ahí van a entender esa parte pregunto más o menos esa parte si digo ahí lo que va es el el enlace de cada de cada ID de la de la relación con cada tabla para hacer la conexión si en este web hace la conexión claro tienen que buscar la tabla en las columnas en común básicamente las columnas en común con una tabla con una tabla que hayan llave foránea la llave foránea y la llave primaria esas son las que tienen que mencionar ok por eso se pone el web y y aquí bueno primero antes de que vayamos con el web no sé si estamos claro con esto de aquí con ponerle alias en las columnas y a las tablas vamos bien con eso de ponerle alias en las columnas y a las tablas puede repetir por favor es que casi no la escuché se escuchó entrecortado bueno para ponerle un alias a una columna ok se usa la sentencia as ok el nombre de la columna seguido de la sentencia as y el alias que va a llevar esa columna ok entonces esto de aquí es mi columna este nombre guión bajo a es mi columna de la tabla artículo ok entonces el nombre a de la tabla artículo va a tener este nombre de acá ok o puede ser el o artículo el nombre que usted quiera yo le puse el nombre artículo para poner un alias a las tablas no necesitamos esta nomenclatura cláusula as en las tablas usted pone el nombre de la tabla y seguido el nombre de la tabla pone el nombre del alias cuando usted pone un nombre al alias este alias tiene que ponerse tanto en todas las columnas que se van a mostrar dentro de la sentencia select hasta ahí vamos claro por ejemplo como este nombre de artículo pertenece a la tabla artículo que tiene un alias tabla entonces yo tengo que poner tabla que es referencia al alias de este el artículo punto artículo el nombre del artículo que es la columna que yo estoy nombrando y a esa columna que estoy llamando le pongo otro alias no sé si entendieron ahí si si es que realmente para los que no han visto eso a la simple vista va a ser difícil pero si si mostraran las dos tablas de un solo para que vayan viendo ellos de cómo sacan los datos fuera mucho mejor porque también se pueden seleccionar las dos tablas para que miren cómo se relaciona no las dos tablas es que yo tengo una imagen se puede ver voy a dejar de mostrar es que no tengo la imagen yo no iba a explicar lo de los alias pero bueno está en mitad que después va a buscar el documento y no quiero que busquen el documento ok de aquí a ver ordenar por tipo porque me desconfiguró que lo puso por fecha nombre ordenar por tipo ahí está no la ves cuando lo puse ok y tengo más y eso lo van a usar ustedes después en una clase futura solo que este es para ir explicando entonces vamos a ver un poquito de zoom no estás compartiendo pantalla es que no estoy compartiendo es que no lo escucho porque se escucha con el secortado es que no estoy compartiendo ahorita ah no regalen pues es internet suyo cámbialo hace poco cambié por el mismo problema ya no tengo que esperar un año para poder hacer cambios eso es un staff o sea para poder hacer el lugar ahora si vea mi pantalla este es las dos tablas ok mitad la fabricante mitad el artículo y lo voy a volver a hacer antes de que les dé el tiempo para que ustedes vayan a a volver a crear entonces yo voy a quitar lo de las tablas lo de los lo de los alias de las tablas ok y vamos al alias por último pero es que lo que confunde más son los alias fíjense no están obligados a usar alias pero los alias son para simplificar el el dichoso código como tal ok ok entonces vamos a quitar los alias para que tengan una pregunta cuando vamos cuando es necesario utilizar esos alias cuando solo para simplificar nada más o definitivamente se hace necesario hacerlo si es que si se ocupan los alias cuando se está haciendo uniones de dos tablas es para renombrar las tablas que está creando si no pero ella dice para cuando cuando se utiliza ah por eso por eso o sea para un ejemplo está haciendo una operación de poner el precio de sacar un total de cuántos son las ventas de artículos de precio por cantidad entonces pone un ejemplo un alias de una tabla que se llame total es un ejemplo ok miren para simplificarlo en el aspecto de uniones los alias en las tablas son necesarios para poder diferenciar una columna la columna de una tabla con otra porque vaya en un caso en que hay tablas con el mismo nombre ok hay tablas con columnas con el mismo nombre perdón hay tablas con columnas con el mismo nombre lo que llega a un conflicto porque ya con ambigüidad entonces el programa le dice pero la columna nombre aquí pertenece a la tabla artículo o a la tabla fabricante es como código si ustedes ven acá si yo escribo código y código porque el código no tiene un nombre no dice código de fabricante ni código de artículo verdad entonces si yo le digo la unión unime tal tabla con tal tabla o dame la descripción del código del fabricante y la del artículo entonces el programa dice pero cuál es el código del fabricante y cuál es el artículo porque los dos tienen el mismo nombre ahorita hemos utilizado los que son las columnas sin alias ok entonces para diferenciar eso es más recomendable que solo le ponga los alias a las tablas no tanto a las columnas las columnas son como algo adicional solo para que se vea bonito estéticamente pero en el caso de las uniones es necesario por ejemplo yo puse aquí podemos poner tabla 1 entonces ya hay como les digo en una tabla para poner un alias va seguido de su alias y aquí le vamos a poner tabla 2 así nosotros podemos diferenciar porque si imagínense que yo ponga código nombre código nombre del artículo precio del artículo porque eso no tiene precio nombre y ponga código acá y el nombre del fabricante entonces esta columna código nombre precio sí nombre artículo nombre precio creo que los tengo así entonces va a decir bueno a qué tabla pertenece no sabemos y este código a qué tabla pertenece no sabemos pero si sabemos que el nombre del artículo pertenece a la tabla artículo y el precio pertenece a la tabla artículo y el nombre f pertenece a la tabla fabricante porque no tienen eso en común pero ya el código sí entonces se crea el dichoso ale en las tablas para diferenciar o sea las columnas de la tabla artículo por las tablas fabricante poniéndole un nombre sencillito después le pongo tabla 1 punto código tabla 1 punto nombre artículo el precio es de la tabla artículo y ya el código este sería de la tabla fabricante que sería la tabla 2 y el nombre del fabricante que sería de la tabla 2 hasta ahí vamos claro sí ahí vamos bien bueno entonces ahí le pongo tabla 1 donde dice el web pongo donde la tabla 1 fabricante ¿ok? tabla 1 fabricante que es la llave foránea ¿va? es de tipo entero recordemos que esta llave foránea viene de la llave primaria de fabricante ahí vamos bien ¿verdad? sí sí ok entonces por eso pongo de la tabla 1 la tabla 1 es artículo y digo que haga la unión cuando estoy haciendo aquí esta unión digo que haga la unión de la tabla de artículos con fabricante a partir del código o sea de la llave primaria porque esto es lo que tienen en común estos dos el código la llave primaria de fabricante con la llave foránea de artículos porque eso es lo que tienen en común entonces pongo tabla 2 código ¿estamos? la tabla fabricante la tabla artículos en la columna fabricante tiene que ser el mismo de la tabla 2 que es fabricante con la de código y al ejecutar esto ya me une las dos tablas aquí tengo aquí tengo el código de artículo el nombre del artículo el precio del artículo el código del fabricante y el nombre del fabricante por eso se mira aquí bien confuso porque aquí código 1 y código tal entonces se le pone un alias a las columnas para poder diferenciar mejor entonces para poner un alias a la columna aquí decimos y vamos a poner solo al código código artículo ok y a la otra le voy a poner alias para una columna se le pone as y el alias código fabricante fabricante ok y lo vuelvo a ejecutar aquí ya cambia el nombre de la columna código del artículo 1 el nombre del artículo el precio del artículo el código del fabricante y el nombre del fabricante así estamos bien si así se entiende mejor va a salir ok estamos bueno entonces ahorita vamos a a la hora de la chamba entonces pero antes de que se vaya antes de que se vaya déjenme pasar lista que sea no hay duda pa estamos bien hasta ahorita ok permítanme solo déjenme que no está actualizando no lo permítanme que no está actualizando miren hoy los miro poco no sé qué va con los demás ya saben me presentan una excusa de que falten no nos puedo salvar ahí pero ahorita los que están acá se me quedan los jefes y los demás se desconectan cuando yo les pero por favor regresen para que yo pase lista si no nos voy a poner como ustedes faltaron entendido ok ok capiche entonces pónganse a trabajar en eso a las a las 8 y y 10 nos vemos ok 8 y 10 8 y 10 regresamos si 8 y 10 regresamos quiero ver eso ya avanzado esos esos diseños para ver si les puedo dar visto bueno y que vayan trabajando en la base de datos entendido ok Gracias. 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 Luis. Diga. En el momento que estaba quizás dejando la tarea, yo me moví para buscar agua. No escuché en qué íbamos a trabajar ahí, disculpe. ¿En trabajo en grupo? Sí, pero ¿del proyecto que tenemos o otro trabajo? No, desde el proyecto. Ya terminé el diseño. Ah, ok, gracias. 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 ¿Cómo va, muchachos? No he escuchado nada de ustedes en casi 20 minutos? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué tal? ¿Qué tal? O sea. ¿Qué tal? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo va, ma, ma? ¿Cómo va, ma, 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 ma? Gracias. 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 Oki doki. Bueno, mientras tanto, como ya nos quedan como 20 minuticos, voy a buscar el video de la película, ¿ok? El link de la película para que lo vayan viendo. En grupo. No, ya se actualizó. Ok, ya tengo lo listado. Voy a dejar de presentar. ¿Cómo vamos, muchachos? Ya van a terminar. No, ya van a terminar. No, ya van a terminar. No, ya van a terminar. Oki doki. Oki doki. No le quedan 10 minutos, muchachos. Oki, ya le conseguí el link de la película. En teliz. Voy a hacer reproducir. Ok, doki. Voy a hacer WhatsApp web. Gracias. 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 Ya, muchachos. Les quedan tres minutitos. Quienes ya avanzaron. We're adelantando eso. Gracias. 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 ¿Quieren? ¿Es el todo ya? ¿Les fue rápido la hora del descanso? Nada, descanso. Estamos en la segunda semana, según ustedes. Esta de mano, le treinamos todo. Sí, hombre. Qué galán fuera, hombre. Vea, pues, ¿quién quiere comenzar? Las damas primero. Del grupo suyo, Johnny, empiezan las damas, entonces. Hombre, equipo uno. El equipo uno. Claro, uno, dos, tres, y así vamos. Hermano, el equipo de Rosmería pasó. ¿Cuándo? ¿A dónde? Uhhh, ellos tienen que hacer la base de datos. ¿Quién era haciendo la base de datos que estábamos? Están haciendo el diseño, pero no la base de datos. No, nosotros estábamos otra cosa, entonces. No, primero tendrían que presentarnos a mí el diseño. El diseño yo lo voy a ver. Para verificar si todo está bien. Si yo les doy el visto bueno, les voy a decir, vayan, avancen en la base de datos. Madre mía. Bueno, espero al equipo número uno, entonces, para ver. Vamos, muchachos. El tiempo es en los bares, el tiempo es oro. Si no los voy a, yo voy a seguir con el otro grupo, así de sencillo. Sí, porque tengo que ver el perro amarillo. Ok. No hay grabaciones pregrabadas de eso. Pero no es lo mismo, no es lo mismo en vivo. ¿Y entonces? Y es que se les fue la valentía. Vamos a ver. Un valiente, un valiente. Bueno, no los voy a caralazar, entonces. Vaya, pues, entonces el grupo uno, que es lo que tiene. Prepárese el grupo dos, que es lo que tiene. Y el grupo tres, que es lo que tiene. La idea es que ustedes me presenten para corregirlo, muchachos. Y me saquen de la duda. ¿Qué es lo que están haciendo? No puedo. No puedo. Voy a poner el TikTok ahí, ve. Bueno, entonces les voy a bajar puntos si no presentan entonces. Así de sencillo, ¿no? Yo no estoy aquí negociando. Estoy aquí para chambear. Nosotros ya estamos trabajando en la base, no importa. Ya presentamos ayer el avance. Yo estoy hablando de los otros grupos, Yolani, tranquila. Es que se dijo grupo dos, por eso le pregunto, señor. Ah, bueno, el grupo uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ingeniero, le saluda Orvin. Yo ya le puse al tanto y le pasé ahí interno el avance que tengo de eso. No lo ha visto. Sí, es que estoy, es que miren que, ahorita estoy con unas cosas del trabajo. Pero sí, sí me envió unas cosas, pero no las vi todas, voy a ver ahorita. Que la idea es que ustedes también vieran el trabajo de otros compañeros, pero lo voy a ver. Ok. Estoy con otras cosas, no me gusta estar en WhatsApp y... Vamos a ver. Grupo cinco. Estoy viendo las imágenes. ¿Los demás? ¿Qué estuvieron haciendo? Nada. El departamento... El grupo tres. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar con la base de datos, pero no sé si quiere ver el logico. Sí. Yo le dije que primero tendría que darle el visto bueno antes de pasarlo a la base de datos. Hay que seguir instrucciones, muchachos. Porque no se puede crear una base de datos si no les digo, no está, cheque cómo está para hacerlo. Porque después van a tener problemas. A eso me refiero. Tengo que examinarlo y ver si hay detalles ahí que ustedes puedan corregir en el momento. ¿Y cuántas tablas han hecho, Mileni? ¿Cuántas tablas han hecho? Tenemos cinco. ¿Ya las relacionó entonces? ¿Ya las relacionaron? Pues según nosotros sí. Bien, mañana voy a ver y les voy diciendo. Si mañana no me presentan, eso vale mitad de punto. Me voy a bajar porque se supone que me pidieron una hora del curso para que ustedes pudieran trabajar. Ok. Entonces, si no van a estar trabajando y están haciendo otras cosas, lo siento, pero no puedo estar en ese huevo. Yo tengo que presentar trabajo, lo suyo, su trabajo. Si quieren pasar al siguiente nivel, tienen que ponerse un poquito. Les estoy regalando tiempo. Y tenemos tiempo de sobra todavía, pero no significa que vamos a ir así. Necesitamos que tengamos el diseño bien, por favor. Ya cuando tengan todo el diseño bien, ya les voy a decir, bueno, vamos a hacer la base de datos. Después yo voy a chequear cómo tienen su base de datos. ¿Estamos? Yo sé que hay gente que tiene complicaciones, por eso voy a hablar con esa gente, porque... Ahorita estoy viendo el diseño del grupo 5. Ok, está bien. Sí, está bien. Ya lo voy a ver con el modelo lógico hasta cheque. Los demás. Grupo 1. Presénteme, pues, el milenio que hicieron ustedes. Para ver si lo tienen bueno. Pero me presentan el diseño también. Mañana. Por favor. El grupo 1, le vamos a presentar mañana, porque todavía hay unas cosas inconclusas. Ok. Entonces, como les digo. Entonces, mañana vamos a hacer la presentación de nosotros. ¿Quién más tiene problemas? Yo no sé el grupo de Ismari. Ya yo ni sé. No sé quiénes son los demás. Ahora. Voy a... Mañana quiero que estén todos. Por favor. Ahí lo voy a poner. Porque no se me hace justo eso. Ahí les digo. Yo pensé que... Estoy pensando y ahora estoy dando. Favor. De ingresar. Por. Mañana. La clase. Entonces. ¿Por qué necesito discutir eso? La verdad. Necesito discutirlo en grupo. Ok. Sí. Menosé un poquito. Pero no significa que lo voy a... Lo voy a tratar peor. Yo todavía sigo siendo el mismo. No. Sí. No se moleste. Excelente. Así tiene que ser. Pero sí. Mañana el grupo 1 va a presentar lo que vale. No. Así tiene que ser. Yo. Estoy de acuerdo. No. Porque es que yo... Yo les... Es que o sea. Es que les voy a decir algo. Uno... A mí... Me piden una hora. Y ustedes dicen. Sí. Vamos a trabajar y... Me están quedando mal conmigo. Pues en ese aspecto no me gusta. Entonces. Mejor ser sincero. Y decirme. No podemos trabajar en este horario. Y... ¿Se entiende? El tiempo es oro. Hay que aprovecharlo. Ahí le vamos a cumplir. Le vamos a cumplir. Le vamos a cumplir. Ok. Entonces. Todos los líderes. Mañana. Por favor. Mañana. Mañana. Por favor. Todos los líderes. Mañana. Presente. Todos. Incluso sus compañeros. Si no se presenta su compañero. Ahí me lo. Ahí me. Ahí me. Ahí me la lista. Por favor. Estamos. Ok. 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 Ok.